San Isidro es uno de los distritos que forman parte de la provincia de Lima. Presenta una agradable mixtura entre lo moderno y la historia bierreinal. El distrito se levanta sobre los antiguos fundos de San Isidro y San José de Huatica o Miraflores. Actualmente se preserva en el distrito un antiquísimo bosque de olivos llamado El Olivar. Este tuvo su origen gracias a Don Antonio de Rivera, quien en 1560 trajo los primeros olivos a este lugar. En 1777 el conde San Isidro adquiere ese territorio, tomando a partir de ello su actual nombre. Poco a poco el distrito fue urbanizándose, por suerte con muy buen gusto. Destacan casonas muy bellas y amplias, lo que ha convertido este distrito como el favorito de diferentes países, por lo que hoy en día se le conoce como el distrito de las embajadas. Existen 57 embajadas ubicadas en San Isidro. También es conocido como un distrito financiero, pues en él se estableció el segundo centro financiero de la capital. El primero se encuentra en el centro histórico de Lima. Pero esa modernidad está matizada por los vestigios de culturas pre-incas, que se mantienen en el distrito, como son la Huaca-Boyamarca o la Huaca-Santa Cruz. San Isidro es considerado un distrito de clase alta. Es un lugar muy seguro, limpio y ordenado, con la presencia de importantes y variados restaurantes para todos los gustos y bolsillos. Así como con diferentes tiendas de decoración, de arte y de moda, resaltando los hoteliers de reconocidos diseñadores. También es sede de importantes clubes sociales y deportivos como el Lima Golf Club, el Real Club de Lima, entre otros. A lo largo del distrito hay diferentes muestras y espacios de arte, esculturas ornamentales y fuentes de agua. Todo esto y su ubicación estratégica y de fácil acceso lo convierte en un importante destino turístico que te recomiendo recorrer de una forma mindful. Para ello te invito a que disfrutes del Olivar de San Isidro. El caminar entre sus diferentes árboles escuchando las variadas especies de aves que allí viven, te ayudará a desconectarte del estrés diario y a reconectar con la naturaleza y tu ser interior. Sentarte bajo un olivo a leer o simplemente caminar en el pasto. Organizar un agradable picnic con tu pareja o amigos. También puedes disfrutar de San Isidro paseando a pie solo o tal vez acompañado por tu mascota. Otra forma muy entretenida de recorrer el distrito y que yo lo he hecho es hacerlo en bicicleta. Además es saludable y no contamina el ambiente. Con seguridad realizar algunas o todas esas actividades en San Isidro te traerá mucha paz y armonía. Yo suelo ir de vez en vez a ese bello distrito. Me encanta disfrutar de una linda tarde. A veces me entretengo haciendo fotografía o grabando algunos videos. O simplemente me siento al lado de la laguna mientras observo a niños paseando, a novios en sucesión fotográfica o abuelitos caminando paso lento. Todo ello me permite conectar con el aquí y el ahora, recordándome que toda su ciudad tiene su encanto y que para disfrutarla depende de nuestras ganas para hacerlo. ¿Te animas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!